Hola a todos, bienvenido a mi canal. Quería compartir las cositas que compré hoy y hace unos días atrás. Hoy fui para el Goodwill y el Goodwill tenía aquí en la Florida, donde yo vivo, en Palm Beach County. El Goodwill hace que si tú eres miembro, tú pagas $25 por el año completo y te haces miembro, pues te dan, a veces hacen promociones de 50%, que te quieran 50% de ciertas cosas. Hoy las cosas de casas estaban a 50%, so quería compartir con ustedes eso y cosas que compré de Dollar Tree. Vamos a empezar con lo del dólar. Esta maceta, aquí hay dos, del dólar. Estas cosas siempre, siempre las compro porque son muy buenas para las macetas que vienen con eso. No sé si ustedes dirán soga, hilo. Estoy tratando de pensar en mi español. Bueno, tú sabes, los cordones que se pueden pudrir, esto es muy bueno para cambiarlo. Y yo les puedo enseñar a veces cómo es que yo los cambio para que tengan una idea. So, buenísimo eso, siempre para comprarlo. Esta, súper linda, también me encanta. Compré dos. De esta también compré dos. Me gusta porque parece que es de cemento, de lejos si lo ven. Entonces, a ver, oh, de estas siempre son buenísimas comprarlas. Debería comprar más. Mis hijas están en el cuarto haciendo ruido. Estos también los compro mucho, el que viene de dos, porque lo uso para colgar muchas cosas. Entonces, eso es todo. Oh, no, embuste. Y esto fue del Dollar Tree también. Esto es bueno para las macetas que tengo dentro, que necesitan estas cositas abajo para no dañar la funitura. Por eso lo uso. Entonces, este azul, si lo ven, escaneanlo porque me salió a $3.50 y originalmente es $6. So, escanean el azul a ver si te sale a $3.50. Ya yo había hablado de ese, ya yo lo mostré. Entonces, ahora para lo del Goodwill. El Goodwill, como le dije, 50%. So, este me salió $2.50. Miren lo que lindo. Este es de Portugal. He hecho en Portugal. Miren lo que lindo. Me encanta. Ay, perdón. Algunas de mis suculentas que son, que le gustan un poquito más el agua, quiero ponerlos en cerámica. So, tengo que hacer eso. Mira este otro. Qué color tan bello. Este verde. Este me salió a $1.50. Súper, súper. Entonces, esta macetita me gustó la forma. Se ve como hecha a mano. Y esta también $1.50. Esta me salió a $0.50. Para hacerle un arreglito pequeño. O maybe una sola planta. Esta también fue $0.50. Esta también fue $0.50. Esta también fue $0.50. También. Ya ustedes saben que yo le hago el hueco con la máquina. Voy a poner esto. Ok. Entonces, esta belleza. Mírala. Mírala qué linda. Mírala las flores. Las flores son de verdad. Son pressed. Bueno, en inglés le dicen pressed flowers. No sé cómo decirlo en español. Mírala qué lindo. Súper lindo. Para un proyecto especial también. Este. $1.50. Yo busqué a ver si por ese caso había más y no había más nada. Solamente ese. Este ya hace tiempito lo compré en un three store. Y si lo compré, no estaba en especial. No pienso que el color estaba en especial. Pero si lo compré quiere decir que no estaba muy caro. Pero mírala qué lindo. Me encanta. Ese me encanta. Ahora también les voy a enseñar otra cosita. Primero déjame explicarle un poco lo de esto. ¿Ok? Un momento. Como yo lo hago. Esta maceta. Ella vino con su cordón, soga. Lo que quieran decir. Y ya se puso fea. Yo la quité. Entonces, yo lo que hago es. Ven aquí. Yo la abro. Porque ella va hacia adentro. ¿Verdad? Pero yo la abro. Y la quito. Entonces, la. A ver. A ver si puedo. Un momentito. Que no tengo mi. ¿Cómo es? Ok. Mira. Así. En vez de adentro. La saco para afuera. Entonces, tú la puedes abrir por lo más ancho que tú quieras. Lo abre lo más que tú quieras. Delicadamente. Hasta que entre al hueco que tú necesites. ¿Cómo es? Espérate. Entro. Ajá. Entro. Y ya. Y ya. Y así queda. Si no también. Vamos a poner que tú no quieras hacer eso. También. Venden. Una llavecita. O las cosas que usan para la cortina del baño. En la Dollar Tree venden blanca. No sé si venden negra. Sé que venden blanca. Y tú la puedes poner ahí y ponerlas aquí también. Así. Se te hace más fácil también. Pero por la hora yo no he tenido ningún problema abriéndolo y poniéndolo en lo que yo necesite. También yo hasta me atrevo. Lo único que tengo que comprar. Bueno yo creo que el tamaño que tengo lo puedo usar. Pero si tuviese macetas más pequeñas y quisiera ser colgante. Yo compraría un drill. Un drill más pequeño. Pero el drill que yo tengo creo que es de este site. Pero yo me atrevería a hacerle hueco también. Yo me atrevo personalmente yo. Para hacer una maceta si quiero colgante y quiero usar esto. Pero anyways. Quería decirle la idea de eso. También el plástico súper fácil. Si quieres. Para el plástico se le hace el hueco fácil. Pero anyways. Solamente quería decirle para cuando vas a cambiar tu. La que se te ponen fea ya. Que son de tela. Pues puedes usar esto. Y dura más. Y te queda mejor. So es lo que quería compartir con eso. Ahora quiero enseñarte. Una pieza que compré en Google hoy. Que me encantó. Y es para un proyecto que viene pronto. Mira. Eso es lo que compré. Para un proyecto que viene pronto. Que lo van a ver. Y lo van a ver en su sitio. Y creo que le va a encantar el proyecto que viene. Eso es solamente un poquito que quería decirle. Para que estén pendientes. De lo que viene. Lo que está de por venir. Sabe que no he estado practicando mi español mucho. So. Se me traban las palabras. Pero ya ustedes saben. Mira quién está allá atrás. El bebé. El viejito. El viejito va a cumplir ahora. 14 años. Ay. Se me bebé. Que no se me vaya. Que se quede un rato. Anyways. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like. Compartir. Y que tengan un bello día. Bye. 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 ¡Gracias!